de los espectáculos en esta mañana de martes. Oiga, de verdad que hoy sí necesitaba este cafecito porque la verdad no viene desvelado por trabajo, obviamente, la verdad, por traerle toda la información del mundo de la farándula, así que arrancamos justamente con lo que sucede en el mundo del espectáculo y vamos a iniciarlo con el Azar Gómez. El día de ayer platicábamos acerca de este pues homenaje que le cancelaron a final de cuentas y lo decía ayer, es que en qué cabeza cabe que le iban a dar un reconocimiento por artista pues como ejemplo a el Azar Gómez, háganme usted el favor después de que tiene como un pues señalamientos de varias mujeres que maltrató, bueno, la famosa Plaza de las Estrellas allá en Ciudad de México le iba a dar un reconocimiento, el cual después de haber recibido muchas críticas por esta por este mal chiste, tuvo que cancelar el último minuto, ayer el Azar Gómez estuvo compartiendo este comunicado a través de sus redes sociales donde pues sí, justamente hablaba de este punto y en el que dice lo siguiente, a todos los medios de comunicación, a mis familiares y el público en general, el pasado viernes dieciocho de marzo, me iba a presentar en la Plaza Galería de las Estrellas días antes, recibí la invitación por parte de los organizadores del lugar para otorgarme un reconocimiento, el cual acepté con mucho gusto, justo el mismo día, unas horas antes de llevarse el evento, recibo la noticia que cancelaron el evento, el comunicado de la plaza está a favor de los derechos y no violencia contra la mujer, con toda la sinceridad, humildad y con el corazón en la mano, vuelvo a ofrecer una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos con todo lo que se cadenó pues esta situación, sigo en terapia y trato de ser mejor ser humano cada día, yo estoy de acuerdo con las decisiones y opiniones de los de las más personas, pero en el caso de la resolución de la plaza alcanzar el evento y mi participación afectaron a muchas personas, a bailarines, músicos, contratados, seguidoras que ya habían desplazado al lugar para apoyar también a los demás artistas que se presentarían en este lugar y bueno pues cierra justamente el comunicado reiterando que bueno dice hoy quiero ser mejor persona principalmente para mí y para mis seres queridos, el comunicado que dio justamente Lacer Gómez este pasado viernes cuando ya también iba en camino a esta famosa plaza y le dijeron ¿sabes qué? Mejor no, dijo mi mamá que siempre no, te cancelamos el reconocimiento y bueno pues ahí platicábamos de ese momento y ayer por la tarde noche el actor lanzó este comunicado que le acabamos de presentar, vamos a cambiar de información completamente, oiga el día de ayer fue una fecha muy especial para la familia Quintanilla y para Jennifer López, ¿por qué? Porque el día de ayer se cumplieron veinticinco años, veinticinco años de que se lanzó la cinta de Selena, esto nos hace sentir un poco más viejos porque recordemos que nos llevaron a las salas de cine y las veíamos ahí, estábamos canticántalas de Selena y llore y llore también porque recuerden que esta película se lanzó dos años después de que la cantante fue asesinada por Yolanda Saldívar, bueno pues el día de ayer se cumplieron justamente veinticinco años y por ello en los Estados Unidos se dice que en algunas salas de México también, pero al menos en Estados Unidos sí es seguro porque ahí está ese cartel donde esta cinta se volverá a proyectar en la pantalla grande a partir del próximo siete de abril, ayer Jennifer López también estuvo compartiendo como parte de las entrevistas los detrás de cámaras y también parte de la preparación que llevó pues sí, hace mucho tiempo cuando hizo este papel que sin duda es el papel que le cambió la vida, que la catapultó al lugar donde hoy está y como dice ella, siempre estaría agradecida con esa cinta, con el personaje y por supuesto con Selena porque fue quien me puso en el día que hoy estoy, justamente pues así compartí algunas entrevistas, pero recordando esto, sí, como lo menciono, ayer se cumplieron veinticinco años, ¿qué estaba haciendo usted hace veinticinco años? ¿Dónde vio la película? Algunas compañeras todavía ni nacían, háganme el favor, ya me sentí más viejo, lo que es cierto es que bueno, pues a partir del próximo siete de abril, esta cinta llegará una vez más a las salas de cine, a la pantalla grande, allá en los Estados Unidos, ahí están justamente algunas de estas imágenes, y hablando de Jennifer López y en el lugar donde la posicionó y donde está hoy día, pues de verdad es que después de esa cinta su carrera ha sido siempre lo grande, tanto que generó una gran cantidad de billete que le permite darse estos lujitos como esta casa que estamos viendo ahí en la pantalla, esta casita que estuvo compartiendo el de ayer porque es su nueva adquisición, junto a sus puntos de Infonavit y dijo yo quiero esta casa, cincuenta millones de dólares fue lo que pues desembolsó justamente, pero ¿sabe qué? No solamente lo desembolsó ella, sino que esta es la casa, la primera casa que compra junto a Beth Apple, que es la noticia, que ya tiene su nidito de amor, que ya no van a tener que andarse escondiendo, ni pidiendo de que la casa a los amigos, no, ellos ya tienen su casa juntitos porque esto fue Michi Michi, como dicen, veinticinco millones cada quien, y bueno, tienen su primera casa juntos, esto está, pues podríamos decir que a lo mejor más seguro que nunca, pero no porque con mi querida Jennifer López nunca se sabe, ¿verdad? Bueno, pero ahí está, esta casita que tienen ya por cincuenta millones de dólares, ayer la estuvieron compartiendo, no ellos, sino algunos medios de espectáculos a nivel internacional, que ese es el nuevo nido de amor de la parejita, pero nada más, la casita, ¿qué tal? Por cincuenta millones de dólares se hicieron de este que te jabancito, allá, justo, ¿a cuántos años me dicen aquí, no? Pues fue al chas chas y fue de un solo pago, ¿qué tal? ¿No? Pues obviamente tiene el poder económico para ello, y bueno, pues así justamente esa casita, cincuenta millones de dólares, se encuentra obviamente en una de las zonas más exclusivas allá de Hollywood. Ten la información de los espectáculos y mientras nosotros esperamos que Jennifer nos invite al Open House, aquí nos quedamos con este cafecito que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!